Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Leida Martínez y bueno, hoy como te lo prometí en el unboxing, pues traigo aquí este tutorial de maquillaje completo con la nueva línea de Oriflame On Color y bueno, pues aquí ya me maquillé un poquito y empecé con la base y pues también con lo que son las cejas, ¿verdad? Las cejas me las estoy haciendo, ahorita te voy a dejar como quiera aquí el video completo con este nuevo lápiz para ceja que bueno, este es el color más oscuro, como quiera todos los códigos te los voy a dejar aquí en la descripción de todos los productos que voy a estar utilizando, me gustó mucho, ahorita vas a ver por qué y bueno, también voy a estar utilizando los cuatro colores de lo que son los labiales chocolate porque huelen delicioso chocolate y también saben, así que son unos labiales muy besables para este San Valentín, te lo recomiendo. Muchísimo, son cuatro tonos y me voy a estar aplicando los cuatro tonos y pues ya tú me dejas ahí en los comentarios cuál te gustó más. Y por acá tengo lo que es la paleta, que bueno, te comparto que esta paleta a mí me gustó mucho y se los decía en el unboxing porque trae colores bastante combinables y ahorita se está utilizando lo que son los tonos bronce y colores así como tierra, como terracota y son mis colores favoritos, así que bueno, aquí verás una gama pues de un rojizo, estos colores como ladrillo y este color que es como un cafecito, como que tiene algunos destellos de color y estos colores, por ejemplo, este es un color neutro y este tiene como brillitos también. Voy a hacer un maquillaje donde voy a utilizar pues la mayoría de las sombras precisamente pues para que veas la pigmentación y cómo quedan las tonalidades ya dentro de las sombras de los ojos. Además también salió pues una línea por ahí de tres esmaltes chocolate, uno de ellos es este, el tono Cocoa, como que ya te digo, te voy a dejar todos los códigos aquí en la descripción. Y bueno, yo me hice estas uñitas que mira, quiero que las veas, son cortitas, no creas que son pues muy elaboradas, verdad, es como algo muy sencillo, este pues con los corazones así el 14 de febrero, ahí también la uñita del dedo gordo así con varios corazones y bueno pues fue un diseño muy simple, se los voy a dejar como quiera por ahí en Instagram, en Facebook, se los voy a compartir. Utilicé solamente estos dos colores, lo que es el Cocoa y este color pink y bueno pues ya una decoración y arriba pues me puse lo que es el gloss de la línea de One para darle un poquito pues de brillo a las uñas, de vida y pues también para que no se me caigan tan fácil las decoraciones que le puse. Bueno, entonces pues primero que nada y antes de empezar el paso a paso de este tutorial, te quiero agradecer de verdad profundamente por suscribirte y seguirme en las redes sociales. La verdad es que yo empecé este canal pues pensando en muy chiquito, lo hice por la pandemia y pues para llegar a esas personas a las cuales pues no podía ver en persona y pues la verdad es que sí me ha sorprendido mucho la cantidad de gente que se ha suscrito y ya somos casi 4 mil personas y estoy muy contenta y de verdad te lo agradezco profundamente pues todos sus comentarios, que se tomen el tiempo de mandarme sus mensajitos de verdad que me hacen el día, sus likes de verdad que de todo corazón se los agradezco muchísimo y pues trato de ir mejorando, no me considero una experta pues ni en el maquillaje, ni en los videos, ni en nada de esto, he ido aprendiendo y pues son cosas que pues que yo practico verdad y que espero que a alguien le puedan servir estos tips y pues claro si tú eres socio o socia de Oriflame pues que también te sirva para compartir con las personas que vean cómo se usan nuestros productos y pues que son de muy buena calidad. Así que bueno pues ahora sí, vamos a comenzar este tutorial. Antes de iniciar con el maquillaje voy a aplicar esta prebase con ácido hialurónico para que me ayude a disimular los poros y las líneas de expresión. Ahora voy a aplicar esta base de maquillaje de la línea Giordani ante arrugas y la voy a estar difuminando con lo que es mi esponja hay que mojarla y exprimirla muy bien previamente y a toquecitos para que penetre muy bien en esas áreas difíciles de entrar y nuestra cara se vea mucho más lisa. Para la ceja voy a estar utilizando este lápiz que es el nuevo también de la línea On Color, este es el color más oscuro y bueno primero que nada hay que medir dónde es donde vamos a poner los puntos para que nuestra ceja nos quede mejor. Nos vamos a basar con la nariz, en esta parte de aquí podemos ir haciendo como una linecita para marcar dónde es donde va a quedar nuestra ceja después la parte alta va a ser donde está el iris de la nariz y va a pasar por encima del iris, va a quedar en esta parte entonces aquí le vamos a estar poniendo un puntito y finalmente donde termina el ojo en esta parte es donde va a estar terminando nuestra ceja entonces de esa forma la vamos a delinear y para que te quede pues mucho mejor. Me parece que este lápiz queda de un color bastante natural que no se ve así como muy repintado, muy café, muy oscuro sino que se ve dentro de lo natural entonces si a ti te gusta pues maquillar tus cejas con lápiz si te recomiendo mucho este lápiz con una pasadita pues tiene buena pigmentación y bueno lo que hice con el cepillo pues es tratar de que se vea un poquito más natural no repintarla desde el inicio de la ceja sino que empezar a pasar el cepillito pues para que se quite un poquito el color y ya si tienes ciertos lugares donde te faltan vellitos pues ahí ya puedes estarlos marcando con el mismo lápiz pero de una forma ligera y siempre al final pues pasa el cepillo para que se difumine. Ahora sí voy a empezar con lo que son las sombras, voy a aplicar el color neutro en todo el pliegue del ojo después el color dorado en el lagrimal y después voy a estar aplicando este color como naranjita enseguida del dorado y lo voy a estar difuminando muy bien después de este voy a aplicar lo que es el color ladrillo y después voy a colocar lo que es este rosa también al final del ojo pues voy a aplicar lo que es la sombra más oscura que es como un café con destellos y de igual forma pues todos los colores los voy a estar difuminando con los otros si consideras necesario puedes aplicar un poquito del color anterior para que se haga mejor la difuminación en la parte de abajo del ojo voy a aplicar el dorado, el color ladrillo y el color rosa y también pues voy a estarlos difuminando con ayuda de este delineador cajal voy a estar haciendo lo que es el delineado en toda la parte de arriba de mi ojo y pues voy a hacer una línea bastante larga para que se vean mucho más alargados mis ojos y un poquito también en la parte de abajo voy a aplicar esta sombra en barra dorada para resaltar estas áreas y voy a terminar mi delineado con este plumín en el área también de lagrimal ahora voy a estar utilizando este corrector me va a servir para tapar las ojeras para iluminar y también para limpiar todo el área que se pudo haber manchado con las sombras si te fijas pues estoy aquí delineando muy bien todo alrededor para que sea más estético también me va a servir para aplicar en las áreas que tengo un poquito más oscurecidas dentro de la cara y así emparejar el tono e iluminar y para sellar voy a estar aplicando este polvo compacto giordani y lo voy a difuminar con esta brocha ancha voy a estar aplicando con esta brochita esta sombra en color ladrillo para delinear mis sombras y ahora con la ayuda de esta paleta de contour voy a afinar mis facciones voy a empezar por lo que son las mejillas con este color bronce también lo voy a pasar por debajo del mentón para que mi cara se vea más delgada y después en la nariz también para que la nariz se vea más afinada y posteriormente pues voy a aplicar lo que es el iluminador también en los puntos de la nariz, en el arco de cupido y también en el mentón y por encima de los pómulos pues para que se vea este efecto iluminador en la cara ahora voy a estarme enchinando las pestañas y aplicando esta máscara que en la parte de abajo sobre todo arriba solamente voy a aplicar un poco ya que me voy a estar poniendo pestañas postizas y bueno ahora sí que ya está terminado este maquillaje pues me voy a estar probando lo que son los labiales de chocolate por aquí tengo primero este que es como entre rosa y café voy a estarlo aplicando y ya pues como te decía tú ahí me dejas en los comentarios cuál te gustó más y bueno como te digo es como un color rosita pero muy nude, muy tenue y bueno pues siento que va con todo la verdad sí creo que le queda a este maquillaje pero son más o menos parecidos los demás ahorita ya los vas a estar viendo ahora el turno de este que se llama chocolate rousse ay este me gustó más siento que este se ve más bonito como que es un poquito más oscuro ahora sigue este tono que se llama ginger nude bueno este también se me hace un color como nude pero como más naranja y ahora sigue el spacey caramel qué hermoso este siento que es el que me gustó más me hace como un poquito más bronce que los otros y como que siento que pinta más ¿qué te pareció a ti? y bueno aquí ya me solté el cabello me apliqué este aceite de helio que me encanta porque le da mucha vida al cabello como puedes ver se ve súper brillante me encanta ese efecto que da además te ayuda con las puntas para que pues no se te separen que está como la ursuela y también pues te ayuda con lo que es el frizz entonces ahorita pues ya le voy a dar los últimos detalles a este maquillaje para darle como que más glamour todavía en los labios me quedé con el tono ginger nude que bueno siento que ya los ojos están como muy llamativos y las pestañas bastante dramáticas como para ponerle como un color oscuro me gusta más este tono así nude que es de los más claros de los cuatro tonos y pues solamente me la delineé de verdad para que se vea la boca pues como que más estilizada ahora sí voy a aplicar esto que bueno está muy de moda que son las piedritas en los ojos y bueno yo aquí tengo lo que es el Swarovski original que pues esa piedrita especial que brilla bastante y me la voy a pegar con lo que es el pegamento para pestañas así que bueno pues vamos a ver qué tal queda y aquí pues ya terminé de ponerme estos Swarovskis me puse tres en la parte de aquí y uno aquí en el lagrimal pero también he visto que se los ponen en la parte de abajo y aquí abajito de la ceja y se ven muy lindos la verdad es que ahorita está de súper moda ponerse estas piedritas siento que le dan un toque especial de glamour a tu maquillaje y a tu mirada y sobre todo en la noche siento que luce espectacular si a ti te gustan estos productos de Oriflame y te gustaría comprarlos directamente a la fábrica con ese precio de socio o socia con un 30% sin mínimos de compra pues contacta a la persona que te compartió este video para que sí te suscribas y compres directamente o si no fue así y te encontraste este video por casualidad aquí en la descripción te voy a dejar un link para que te suscribas directamente de la página de Oriflame y cuéntame qué te pareció este maquillaje me encantaría escucharte o si tienes alguna duda de algún producto o de algo lo voy a estar tratando de contestar lo más pronto posible regálame por favor un like y suscríbete si te gusta el contenido de este canal también me puedes encontrar en Instagram y en TikTok donde publico pues fotos en Instagram y videos cortos en TikTok así que pues muchas gracias por verme y nos vemos en el que sigue hasta luego bye chau